El estilo de Sofía Ricci Sofía Ricci pasó de esto a esto. Si ella pudo descubrir su estilo y potenciar su imagen, vos también podés hacerlo. Ella pasó de seguir tendencias y no comunicar nada concreto con su imagen a transmitir elegancia, clase y seguridad en sí misma. Convirtiéndose en la Itgard del momento. Ya sé lo que me vas a decir, que ella es millonaria, que todo le queda bien y que por eso se ve divina. Déjame decirte que el estilo no tiene nada que ver con el dinero porque ella siempre tuvo dinero y antes no se veía así. Tu imagen personal te puede abrir las puertas a muchas oportunidades. Por eso es importante trabajar en tu imagen personal. En mi ebook te explico paso a paso cómo descubrir tu estilo personal y desatar tu máximo potencial. Si querés más información, visita mi perfil. Si te gustó el video no te olvides de darle un me gusta, de compartirlo y de suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.